...y quiere mirar la copa que pesa 22 kilos, que por vez primera tiene el escudo de Felipe VI y que hoy tendrá un ganador en esta temporada 2014-2015. Historia, dice el mosaico del Fútbol Club Barcelona, espectacular en la grada. Athletic, dice el mosaico increíble del Athletic Club en el Camp Nou. ¡Oh! Poco se puede añadir a lo que estamos viendo. Pocas veces hemos visto algo tan espectacular en la grada. Pocas veces hemos visto lo que estamos viendo en el Camp Nou. Y ojo que suena el himno nacional de España. ¡Gracias! 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 Monumental pitada en el Camp Nou, como se esperaba en las horas previas al partido. Empieza la final de la Copa del Rey. ¡Arranca el fútbol! El hecho de que ha habido una sonorísima pitada y veremos enseguida las imágenes y por supuesto vamos a debatir en torno a todo esto. Después de, si no os importa a mí, bueno, estamos viendo imágenes de la pitada y va a dar antes mis condolencias a mis vecinos por lo que ha sido este fracaso copero. Pero bueno, al margen de todo ello, estamos viendo imágenes de la pitada y le quería preguntar a Inigo Rejón qué le parece esa pitada que se ha habido en el Camp Nou al inicio de la final de Copa. Yo le tengo mucho cariño a mi país y sin embargo tengo que reconocer que ese himno a mí no me emociona particularmente y eso creo que le pasa a más gente. En todo caso, es posible que haya muchos ciudadanos que se sienten ofendidos por esa pitada, como hay otros ciudadanos catalanes que se sienten ofendidos cuando, por ejemplo, pitan al Segadors o pitan otro himno. Y es que pitar himnos a menudo puede ofender a gente. Ahora bien, si uno lo que se plantea es cuál es el problema ahí, el problema no se soluciona prohibiéndole a la gente las cosas. A menudo prohibirle a la gente las cosas ha sido una fábrica de producir más independentistas, ha sido una fábrica de producir más desencuentros. Y lo que hay que encontrar es en todo caso que símbolos unen. Me parece que la libertad de expresión para cada uno manifestar lo que quiera tiene que estar por encima. Pero insisto, yo entiendo que haya ciudadanos que puedan sentirse ofendidos cuando se pita un himno o cuando se pita otro. Bueno, nos ha llegado un comunicado de presidencia que dice lo siguiente. Les leo. Con motivo de estos pitos al himno español en la final de la Copa del Rey, el gobierno ha emitido un comunicado a través del Ministerio de Presidencia en el que considera, en el que, perdón, condena lo que considera una manifestación de intolerancia. El Ministerio dirigido por Soraya Saen de Santa María critica que la protesta busque la repercusión pública aprovechando un acontecimiento deportivo. En la nota informativa de que se ha convocado para el próximo lunes, dice que se ha convocado para el próximo lunes a la Comisión Estatal contra violencia para denunciar los pitos e imponer una sanción que correspondería según la ley. Esto, repito, se trata de un comunicado que nos ha enviado presidencia de gobierno. Bueno, vamos a seguir con Ignacio Escolar. ¡Sevención española! No, no, querido. Mírate a la competición, ¿cómo se llama? Copa del Rey de España. Es una provocación. Estás desubicado. Ya, ya, ya. ¿Estoy donde debo estar? A ver, José, buenas noches. De nuevo yo... No, buenas noches, no, que estamos aquí son y veinte. Bueno, déjame, saludado. Te digo que yo estoy absolutamente indignado, Perderol. Estoy indignado con Carmen Barceló. Yo peditaba antes al Barça por haber ganado la Copa del oprobioso Estado español. Y en uso legítimo de mi libertad de expresión, quiero contar hasta diez, porque si me muerdo, si yo me muerdo hoy, me enveneno con la lengua como la tengo hoy. Así que voy a tratar de estar con tranquilidad. Pero mira, espero, espero que el lunes por la tarde el gobierno cumpla las leyes. Y se agarre a donde tiene que agarrarse. Y la Comisión de Antidiovencia haga lo que tiene que hacer. Pido una sanción para lo que ha pasado aquí hoy. Pido una sanción en nombre de 40 millones de españoles que nos sentimos insultados. Han tardado media hora en hacer la carta, ¿eh? Media hora, ¿eh? Nos sentimos insultados. Qué rapidito, desinteresa el tema, ¿eh? Me siento insultado. Tienen excitada la parroquia, ¿eh? Tienen excitada la parroquia. Mira, Marcelo, Marcelo. Media horita de reloj. Pinga, comunicarismo ya. Si yo te llamo Carmen, te enfadas. Si yo te llamo Carmen, te enfadas. No, no me enfado. ¿Por qué? Pienso que tienes un problema de... A ver, por favor, tenemos que ver el resumen del partido sobre el himno. Se acabas de llegar a casa, tienes de fuera. Y no te has enterado si habías pitos o no. Hasta la llamo Carmen. Esto ha ocurrido. Venga. Ya está bien. Los pitos. 119 modelos de Cibelius ha salido. 119. Marco espectacular. Pues el ambiente estaba precioso. Si los pitos en todos es una maravilla. Bueno, esto ha sido lo que ha sonado en el Camp Nou cuando el himno de la pitada ha sido descomunal. Es verdad que recordaréis en otros casos, alguna televisión que había bajado el volumen, no sé qué había apañado, había manipulado el sonido. Una manipulación, exacto. Que también había, que hay que subir la mega... Bueno, y por eso le quitaron de ahí. En aquel momento, pero lo recuerdo porque...